Señores, me siento como un hermano. Es el tonto más bueno que en mi vida yo he probado. Ni al recuerdo, hasta tengo al chavo. Pero qué ombligo, acueroso, yo nunca me he acotado contigo. Me he acotado contigo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que yo? Ese lema, ya no se acuerda que me chupó las niemas. Yo no tomo eso, te gusta y te muere eso. Pero, qué quesadilla, eso tú lo viste acueroso en tu pesadilla. Porque yo no te amo las niemas. ¿Tú quieres? ¿Esto es tu problema? Claro que es mi problema. Es heavy que la morena me ha hecho un pola niemas. Hasta de lengüita. La historia es lo que han visitado. Esto lo de mi mamá, mamá. Te confieso. Dale. Tres, dos, uno, tiempo. Te confieso que con la cara tuya yo por mi madre no vuelvo y tropiezo. No vuelvo y tropiezo. ¿Cuándo contigo ella ha tenido sexo? ¡Ay, la confesó! ¡Ay, la confesó! ¡Ay, la confesó! ¡Ay, la confesó! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tres, dos, uno, tiempo. Rapeando yo no la ligo. ¡Ah! Te pinta confesando que saliste conmigo. ¡Ay, la confesó! ¡Ay, la confesó! Nosotros no le gustaban porque salimos niña. ¡Ay, la confesó! Esa es una obvia. ¡Ok, confieso que yo era tu mujer! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Ohh! ¡Es verdad que te quedaste transformado! ¡Oh! Una pregunta, me gustó que lo mencione, este freestyle va a llegar a millones de reproducciones, es que estoy en progreso y me gustó cuando me sacaste todo este queso. Es que tú no te ofendiste, tenías que sacarlo y le ibas a poner un embutido. Yo no se la dije yo para que te lo diga. Y yo se la dije a Dímelo rapeando para que te lo diga a Dímelo rapeando. Miren, es que eso no es malo, de todo lo que tú digas yo soy el beneficiado, yo soy el que me decremé y esa vaina sabía pero muy bien. ¡Oh! Dale. 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 En 3, 2, 1, tiempo. Dice ya. 3, 2, 1, tiempo. Pégate un poquito más. ¿Qué te digo, gambita? Como me dijo él que tú lo tienes chiquito. ¡Oh! Pero aunque lo tengo chiquito, voy a decir la verdad, que ese huevo a mí me daba botico. ¡Oh! 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 Dice, 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 dice. Ya, no soy luchador ni me considero John Cena. Con razón, mi negra, tú no te me apiabas de encima. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y me daba tu cintura. Soy el mejor de la cintura. ¡Chu, chu, chu! ¡Pero qué horror! Anoche tengo que estar viendo películas de terror. Películas de terror y esos disparates que dijiste, retírate por favor. ¡Oh! Por favor. Y la gente lo que están esperando es la reconciliación. ¡Oh! ¿Por qué tú te estás riendo? Es que el moreno, tú estás viendo. ¡Oh! Es que no conviene la reconciliación, corte. Que eso no viene. ¡Oh! Es que eso no viene. A ti la chama improvisando te entretiene. ¡Oh! Yo no te doy labia. Lo que me quillo fue lo que mencionaste de la rabia. ¡Oh! Y de Kiko Flow. Es que rapeando tú nunca tienes flow. Yo no tengo flow. Y tú en la calle, por favor, deja de estar haciéndome show. ¡Oh! ¡Oh! Mejor cojo el flow. ¡Oh! Pero, Gambito. Oh, pero tranquilo. Dice, 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 dice. Es que Gambito loco es de Batola. Claro que tengo aquí ese show. Es que me gusta muy poco. ¡Oh! ¡Oh! Un campecho para casa. Dos millones. Dos millones de reproducción. Pienso que no traemos la cama. Para las pilas. Sentimiento, pero que te pego. Deja encima de palabras que mami ve todos los videos. ¡Oh! Si mami ve todos los videos, de borracho. Un día y luego que te tiró yo un pego. ¡Oh! 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 ¡Dialogazo que tenemos aquí! ¡Dialogazo! ¡Ay, la suerte! ¡Señor te reprenda, Satanás! ¡Huaca! ¡Oh! 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 ¡Ma, boys! ¡Qué feo! ¡Pos.. ¡Conteo, conteo! Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo a ti no te doy labia. Recuerdo que el otro día me pediste un beso en la guagua. En la guagua. En la guagua. Y no te doy porque ella no cojó tu labia. ¡Oh! Pero es que yo no te aprendía, yo estaba loca ese día. Go.. ¡Oh! Estaba loca ese día. Ese día a moren día estaba decidido. ¡¡Ah! Yo no pongas precauciónla doña que se este tranquila, que nosotros estamos en reconciliación. Y es el que tú es mío y todo el mundo ahora aquí lo vive. Mejor pre-cúrase que a mí no me ha llegado la menstruación. ¡Ah, no! ¡Está preñado! ¡Un gambitito! ¡Ay, no soy embarazada! Capitán América, el niño. ¿Tiene un heredero? El capitán América, el escudito. Y el niño, ahora qué es lo que es con el niño. ¡Dale! ¡Tendré un bebé! ¡Tiempo! La cabeza yo me voy a partir, y ahí yo le pedí la gorra. Y él es por ahí. Y cuando la que el hijo mío es que yo sé que eso es mío, fui yo el que te lo he metido. ¡Ah! ¿Tú me lo has metido? ¡Ah! Yo siento que por dentro te lo digo. ¡Ah! ¿Por qué es que estamos burlados? Tú me lo has metido una pregunta. ¿Cuántas por ahí ya no han pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡No preguntas! ¡Pero no hay esa botella! ¡Pero no hay esa botella! ¡Pero no hay esa botella! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo lo digo como es. Yo creo que tú dijiste que te demigra a ti como mujer. ¡Oh! Porque no fue a mí que me lo hicieron. Tú a ti. A lo mejor porque te lo metieron. ¡Oh! Transporta. Y que me destaque. Y a mí eso que me importa. Es que yo soy yo lo primero que me... ¡Y yo gano por ese dinero! ¡Oh! Tú no ganas dinero. Tú hablabas de la doña. Eso es lo que me encuentro feo. Yo lo encuentro feo. La doña es eso. Aquí yo lo veo. ¡Ah! Es que son todos los primeros, mami. En la cámara te lo voy a decir. ¡Yo soy un maldito cuero! ¡Oh! ¡Y se tiro aquí de nuevo! ¡No te petición! ¡No te petición! ¡No te petición! ¡No te petición!